La princesa La princesa La princesa El príncipe Tu dueño ¿En dónde está Ruiseñor? Al Alpa El ruiseñor dio su trino mejor a la princesa fresa y aquella adoración fue abriendo la prisión por gracia del amor. La niña le besó y el ruiseñor cambió por mágica sorpresa. Dime quién eres tú, soy tu príncipe azul que se hizo ruiseñor. Ruiseñor, loco pájaro cantor, tú vas a ser mi señor que no tengo más amor que el nacido esta mañana. Ruiseñor, tú que eres la libertad, anda y dile a la ciudad cuánta es la felicidad que hay detrás de mi ventana. El príncipe mi dueño lo trajo aquí un ruiseñor. 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 Gracias.